En los últimos años hay una tecnología que no ha avanzado mucho, la de los aires acondicionados, pero todo parece cambiar dentro de poco gracias al llamativo Aros de General Electric y los diseñadores de la empresa Kirky conoce más acerca de Aros y el futuro del aire acondicionado. Puedes prenderlo a través de una aplicación mientras estás dejando tu casa y se apaga automáticamente cuando detecta que te fuiste. Además, recopila información como la ubicación del horario y el tiempo de uso para adaptarse a tus hábitos. Estos datos sirven para mantener automáticamente la temperatura perfecta. Gracias a su diseño elegante y moderno, Aros permite el flujo de aire hacia arriba lo que aumenta la circulación. Al ser plano cuenta con sensores capacitivos que permiten cambiar entre los tres modos de enfriamiento y tres tipos de velocidades de manera discreta. Finalmente, el diseño retráctil asegura un ajuste adecuado en la ventana del hogar. Esbelto, simple y silencioso, Aros es el primer aire acondicionado. Smart en ser accesible a un consumidor normal.